Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos He querido seguir con la enseñanza que se ha estado dando Con respecto a liberación Espero dentro de los próximos meses Tener una administración Invitar a algunos hermanos De los hermanos que hemos visto Para hacer una capacitación en liberación Y pasar por el escrutinio del Espíritu Santo Para poder ser ministrados ¿Sabe que todos necesitamos ser libres? ¿Verdad? Todos necesitamos ser libres de algo Hay algo Mi hermano Mi hermano Néstor Me entregó un árbol genealógico de mi familia De mis abuelos De mis padres De mis abuelos De los bisabuelos De los tatarabuelos De los tataratatarabuelos De los tataratataratataratataratataratatarabuelos Y llegó hasta el año 1600 y algo Y yo decía Este señor Hay uno que se llama Matthew Matthew Búnster Mateo Búnster Matthew Búnster Y yo decía ¿Cómo habrá sido este señor? ¿Se habrá portado bien? ¿Se habrá portado mal? Porque estaba en plena época de reforma Estaba en el año 1600 La reforma ya había comenzado En Inglaterra Y decía yo Qué bueno, qué malo habrán hecho Estos tataratatarabuelos Desconocemos mucho De lo que han hecho nuestros abuelos O de lo que vivieron nuestros abuelos Algo conocemos No sé si usted conoce O conoció bien a sus bisabuelos ¿Cuántos conocieron a sus bisabuelos? Bisabuelos Poquitos, ¿verdad? Y a sus tatarabuelos Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero fíjese que Que No sabemos Qué es lo que pudo Pudo haber hecho No sé si fueron buenas gentes Buenas personas O si cometieron pecados Seguramente cometieron pecados Entonces es importante Que nosotros podamos Llevar el mensaje de Cristo Y no solamente Llevar el mensaje de Cristo Como decían las profecías ¿Verdad? Que nos enseñaban Nos hablaban acerca de ir Y predicar el Evangelio Pero no solamente Predicar el Evangelio Tenemos que liberar Al cautivo Deme un amén Un poquito más fuerte Hermano La palabra del Señor Nos señala cuatro cosas Sanar de enfermos Limpiar leprosos Resucitar muertos Y afuera hay un montón de muertos En delitos y en pecados Y por último Echar fuera demonios Entonces En esa administración Nosotros tenemos que De alguna manera Tenemos que Hacer lo que el Señor Nos mandó a hacer Porque esa es la gran comisión Ahora Yo quiero hablarle Esta mañana De algo que el Señor Puso en mi corazón Y le he llamado Liberando A los cargadores Y quiero llevarlo Ahí a Éxodo Capítulo 6 Verso 6 Dice Por tanto Di a los hijos de Israel Yo soy el Señor Diga conmigo Él es mi Señor Y os sacaré De debajo De las cargas De los egipcios Y os libraré De su esclavitud Y os redimiré Con brazo extendido Y con juicios grandes ¿Puedes decir amén? Di a los hijos de Israel Yo soy el Señor Ok ¿Qué es lo que va a hacer? Número uno Te va a sacar De debajo De las cargas El Señor No vino muy amenizado Hoy día Ok El Señor Te va a quitar la carga Es lo que yo veo aquí Dile a los hijos de Israel ¿Cuántos hijos de Israel Hay aquí? El Israel Hoy es la iglesia Amén El Israel El Israel de Dios Es la iglesia Dile a la iglesia Recuérdales esto Escuche No está diciendo Dile a los de afuera Dile a los egipcios Dile a los cananeos Le dice Dile a los hijos de Israel Amén Amén Diles Que yo soy el que hago Las cosas nuevas Todos los días Dile que yo soy el que hizo El cielo, la tierra, el mar Y las corrientes de las aguas Dile que yo hice Aleluya Yo hice el hombre Yo lo creé Yo lo formé Dile que con el soplo De mi boca Yo pude traer vida Dile que yo soy el Señor Amén Y luego comienza a decir Te voy a sacar Te voy a sacar De debajo De las cargas De los egipcios Egipcio representa El mundo Eso lo sabemos Representa el sistema Este sistema Que ahoga Este sistema Que trae Trae yugo Sobre nosotros Este sistema Que de alguna manera Nos condiciona Muchas veces hermanos Condiciona la paz ¿Por qué? Porque hay cargas Pesadas Sobre mi cabeza Porque hay cargas Pesadas Sobre mi vida Y el sistema De Egipto Ha traído Esa carga Sobre nuestras vidas Y dice Los libraré Los voy a liberar De su esclavitud Lo segundo Que dice aquí Este voy a librar Los libraré De su esclavitud Voy a romper Las cadenas Voy a soltar Las cuerdas Que los atan Voy a sacarlos Del lugar De la esclavitud En la cual Ellos se encuentran Aquellas cosas Que de alguna manera Los tienen Esclavizados Yo no sé Que es lo que Te tiene esclavizado Si hay alguna Circunstancia Hay algún pecado O hay alguna Circunstancia Que te está Atrayendo Una esclavitud Emocional Moral No lo sé Pero el Señor Dice que va a quitar Esa carga Que me está Moviendo allá Y luego dice Los redimiré Esto es interesante Porque está diciendo Los redimiré Con brazo Extendido Que significa redimir Volver a Comprar Está diciendo Ustedes serán libres Ustedes serán libres Ustedes serán libres Escúcheme Usted no nació Esclavo Usted nació libre Y que es lo que Hace el Señor Te voy a redimir Voy a volver A pagar Y el Señor Lo que hizo En la cruz Del Calvario Fue volver A pagar Por nuestro Para nuestra Libertad El Señor Volvió a pagar El precio De tu libertad Por lo tanto Una de las cosas Que nosotros Debemos de saber Hermanos amados No sé Que está pasando Aquí Hay algo Que está sonando Una de las cosas Que el Señor Va a hacer Es que traerá Libertad Y te va a redimir ¿Qué significa? ¿Qué significa? Haga así conmigo Quitará toda deuda Vamos Haga así conmigo Va a quitar toda deuda El Señor Va a quitar toda deuda ¿Por qué? Porque toda carga Que hay sobre tu cabeza El Señor La va a levantar Y quiero mostrarte Esta palabra La palabra Cargas Es la palabra Cebalá Que significa Cargadores Carga Dura tarea O tarea Pesada ¿De qué te va A librar el Señor? De esas tareas Pesadas Ah que bueno Pastor Porque yo Yo cargo Saco de papa Fíjese No está diciendo eso Está diciendo Que el yugo Que hay sobre ti El Señor Lo va a destruir Que el Señor Va a desmenuzar El yugo Que hay sobre tu cabeza El yugo Que hay sobre tu cerviz Y dice la palabra El Señor Que el yugo Se pudrirá Por causa De la unción Dios traerá Diga conmigo La unción del Señor Quitará el yugo Y seré verdaderamente libre La unción del Señor Pudre el yugo Mire lo que dice Éxodo Vamos a ver Algunas cargas Éxodo capítulo 1 Verso 11 Biblia Jerusal Tomé tres Biblias Para mirar aquí Dice Entonces La Biblia Jerusalén Cuarta edición Entonces les impusieron Capataces Diga conmigo Capataces Estos son hermano ¿Qué es lo que representan Los capataces? Son espíritus Inmundos Son espíritus Inmundos Hermano Espíritus De demonios Que vienen Para atormentar Que vienen Para atormentarte Que vienen Para quitarte La paz Y dice Para oprimirlos Con duros Trabajos No puede ser No puede ser Que el trabajo Sea Una opresión ¿Cuántos bendicen Al Señor Por el trabajo? Amén Diga Gracias Señor Por el trabajo Amén Usted ganará Mucho Mediano Poco Le faltará No lo sé Pero gracias A Dios Tiene trabajo Ahora Escúcheme esto ¿Cuándo se transforma En una carga? ¿Cuándo se transforma En duro trabajo? ¿Por qué trabajos Que son duros? Pero no se está Refiriendo a eso Se está refiriendo A la injusticia Que te provoca El trabajo Por lo tanto ¿Cuándo yo Debo de cambiar De trabajo? Cuando la injusticia Se cierne Sobre mí Cuando hay una injusticia De Dios Perdón Una injusticia De las tinieblas Dios Interviene Aquí hay gente Que le deben De su trabajo Que han trabajado Y le deben El Señor dice Voy a quitar Esa carga Gente que va A recibir dinero Que los creía Perdidos El Señor Los va a recuperar Dios lo va a hacer La Biblia castellana Dice así pues Nombraron Mire Y así edificaron Para el faraón Diga conmigo Mi trabajo No beneficia A faraón Trae bendición Para mí Y dice Edificaron Las ciudades De depósito Pitón Y Ramsés Biblia castellana Así pues Nombraron Capataces Aquí no dice Que los Con duros trabajos Sino que dice Que los oprimieran Con carga En la construcción De las ciudades Granero Pitón Y Ramsés Entre que voy A predicarte Y entre que voy A profetizarte Los graneros No serán Para el impío Los graneros Van a ser Para los de tu casa Me está escuchando Dios va a establecer Graneros Para tu casa Dios va a establecer Graneros Para los tuyos ¿Por qué? Porque el Señor Va a quitar Las cargas Con la cual El enemigo Te ha oprimido La Biblia del oso ¿Sabes por qué Se llama La Biblia del oso? Porque En la edición De esta Biblia Aparecía un oso En la tapa Aparecía un osito Queriendo alcanzar Un panal de miel Y por eso Se le conoce Como la Biblia del oso Año 1500 Y algo Y dice Entonces pusieron Sobre él Comisarios De tributos Impuestos Que los molestasen Con sus cargas Hay personas aquí Que no han podido Pagar sus impuestos Pues Dios te dice Te voy a quitar No los impuestos Porque los impuestos Hay que pagarlos Ay pastor Pero sabe que Algunos le van a quitar Los impuestos Ay pastor Usted Escuche lo que Te estoy diciendo Después va a venir Y dice Pastor Se recuerda Que usted habló De los impuestos Me condonaron La deuda Pastor ¿Por qué? Porque Dios Trae Descanso De las cargas Pesadas Los cargadores Hermanos Van a dejar Esas cargas Pesadas Y van a empezar A vivir una vida Hermanos De misericordia Delante del Señor Éxodo capítulo 3 Verso 7 Dice Y el Señor Dijo Ciertamente He visto La aflicción De mi pueblo Que está En Egipto Y he escuchado Su clamor A causa De sus capataces A causa De los que Los oprimen Pues estoy Consciente De sus Sufrimientos No me hago El loco Perdón Perdón Señor Dios Hermano No seas El que No sabe Está Consciente De que Hay una Opresión Está Consciente Que ha Venido El opresor Sobre tu Vida Está Consciente De que Hay algo Que el Enemigo Ha querido Marcar Y está Constantemente Sobre ti Pero Dios Trae Esta mañana Una palabra De liberación Esta mañana Traigo una Palabra De libertad Para todo aquel Que ha venido Con una Carga Pesada Es el Tiempo Hermano En que Dios Va a Liberarnos Va a Liberar ¿Por qué? Porque dice He escuchado Su clamor A causa De ese A causa De ese Capataz A causa De ese Demonio A causa De ese Espíritu Que lo Atormenta A causa De esa Circunstancia Que está Viviendo A causa De esa Situación Familiar A causa De esa Situación Laboral Yo he Escuchado No me Hago El Sordo Estoy Consciente Estoy Consciente De sus Sufrimientos Bendito Sea el Nombre Del Señor Vamos Dele palmas Al Señor Dios Está Consciente De lo Que Está Viviendo Hija Dios Está Consciente De lo Que le Está Sucediendo Javiera Dios Está Consciente De lo Que sucede Allá En Viña Del Mar Valparaíso Lo Que Está Sucediendo Él Está Consciente Sabe Lo Que está Pasando Sabe Que ha Venido Una Opresión Él Está Consciente De lo Que está Sucediendo En Este País Está Consciente Me Impresionó La Votación Que obtuvo El Presidente De Salvador 82% Hermano 82% Una Votación De Presidente Y lo Que más Me Impresiona Es que pone A Dios Primero Pasó De ser El País Más Violento De toda Latinoamérica A ser Uno De los Países Más Seguros De toda Latinoamérica Porque la Biblia dice Que cuando El impío Gobierna El Pueblo Sufre Porque cuando Hay un impío Gobernando Vienen Todas Estas Tribulaciones Bueno No me voy A meter Ahí Dios Está Consciente Dígale al hermano Que está Al lado Tóquenle El hombro Dígale Dios Tu Dios No es Un Dios Inconsciente Tu Dios Sabe Tu Dios Conoce Tu Necesidad Tu Dios Sabe Que hay Una Necesidad Y que Esa Necesidad Dios La va A suplir Muévame La mano Muévame La mano Y diga Mi Dios Pues Suplirá Todo Lo Que me Falta Conforme A sus Riquezas En Gloria En Cristo Jesús Dígale Y Muévame La Manito Y Dígame Dios Proveerá Dios Proveerá Toda Mi Necesidad Toda Carga Él La Quitará Porque Yo Soy Un Hijo De Dios Dele Un Aplauso Al Señor En El Campamento Que Tuvimos De Jóvenes Tuvimos Cerca De Mil Jóvenes Mil Jóvenes No Se Si Habremos Llegado A Esa Pero Por Allá Anduvimos Más O Menos No Cuánto 920 Ahí En el Palo Pegamos En el Palo Mil Pero Este Retiro Se Caracterizó Por La Liberación Y Fue Impresionante Hermanos Ver Como Los Jovencitos Jovencitas Entendían El Principio De La Liberación Ver Los Hermanos Confesando Sus Pecados Confesando Sus Equivocaciones Entregando Los Hermanos Lo 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 Marcaba Mire No se Sacaron Los Tatuajes Porque Porque Ya Estaban Pegados Pero Renunciando A Todo Eso Entonces Algo Nos Está Señalando El Señor Mi Apóstol Hace Un 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 Retiro Hermano De Liberación Dios Nos Motiva Hermanos A Estar Ministrando Hermano A La Iglesia Los Hermanos Y tanta Gente Buscando Ser Libre ¿Por Qué? Porque Es el Tiempo De Prepararnos Para La Venida Del Señor No Es Tiempo De Divagar No Es Tiempo De Especular Dios Está Consciente De Tu Necesidad Dios Está Consciente Que Necesitamos Ser Libres Números Capítulo 20 Verso 15 Que Nuestros Padres Descendieron A Egipto Y Estuvimos Por Largo Tiempo En Egipto Y Los Egipcios Nos Maltrataron A Nosotros Y A Nuestros Padres Que Te Quiero Señalar Con Este Con Este Verso No Desciendas A Egipto ¿Para Qué? ¿Para Qué Se Va A Ir Al Mundial Al Mundial Al Mundo ¿Para qué Se va A ir El Mundo? Busque Al Señor Busque De Su Gracia Busque De Su Misericordia Está Orando Ore Más Está Leyendo La Palabra Del Señor Léjala Más Deje Deje De leer A Corint Tellao Uy Se me Cayó El Carnel Pero Mal Se me Cayó Mal Deje De andar Viendo Teleseries Es que Está Buena Pastor ¿Cuál ve? A ver Dígame ¿Cuál ve? No Ahora No La verdad Que yo No sé No sé No sé No sé ¿Cuál ve? ¿Cuál ve? ¿Cuál? La vida misma La vida misma No sé ¿Cuál ve usted? ¿Ah? Seirán ¿Ve usted? ¿Ah? ¿Hay una coreana? Chupa Le estamos quitando el trabajo a la industria nacional Pero es que la industria nacional es tan mala hermano Si no muestra Si no están mostrando algo Están Este se metió con esta otra esta otra con el otro el otro con el otro todos se engañan Oh que cosa más terrible La sociedad que estamos viviendo La suciedad que estamos viviendo No desciendas a Egipto Amén No descienda a Egipto Permanezca en la casa del Señor ¿Qué es lo que hizo el Imelec con Noemí y sus dos hijos se fueron a los campos de Moab a espigar al campo de Moab cuando el Señor les había dicho que no fueran a esos lugares casaron a su hija con Moab agarraron las costumbres de Moab que le sucedió a Lot con su esposa y sus hijas se fueron a Sodoma y lo perdió todo no desciendas a Egipto y te voy a decir otra cosa más tus hijos aunque están en la corriente porque estamos en el modelo de Egipto y vivimos aquí en esta tierra pero no ya se lo prediqué el mensaje anterior no somos de esta tierra como extranjero estamos como peregrino y extranjero vamos de paso dígale al hermano que está al lado hermanita allá arriba no danse Irán ni la vida misma ni caso cerrado o sea como mi abuelita mi abuelita dice es que me gusta la doctora polo me dice mi viejita pero nadie lee la biblia como ella hermano y ora si que tiene permiso para ver la doctora polo éxodo 5 13 y los capataces los apremiaban diciendo diga conmigo diciendo las palabras las palabras hermano nos oprimen diciendo acabad vuestras tareas vuestra tarea diaria como cuando teníais paja si usted no se recuerda recuerda que Moisés con Aarón van y le dice a Faraón deja ir libre a mi pueblo que le dice Faraón Faraón le dice mire no anden ustedes llenándole la cabeza estoy parafraseando no dice así verdad le están quitando tiempo al pueblo así que como tienen bastante tiempo para andar escuchando predicadores bueno entonces les voy a poner más trabajo van a hacer la misma cantidad de ladrillos pero ahora no les vamos a traer la paja ustedes las tienen que ir a buscar tareas pesadas muévame la mano arriba Dios te traerá alivio Claudita va a trabajar menos y va a ganar más las cargas pesadas no son para los hijos de Dios vamos muévame la manito muévame la manito las cargas pesadas no son para mí las cargas pesadas no son para mí las cargas pesadas no son para mí amén cuánto dicen amén no me voy a dejar impresionar por lo que me digan no me voy a dejar impresionar por lo que me estén diciendo el Señor me dará libertad Dios trae libertad 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 y a su nombre y a su nombre y a su nombre Él trae libertad de toda carga pesada que el enemigo quiera poner sobre tus hombros que el enemigo quiera poner pero quiero llevarte al libro de Lucas capítulo 11 verso 46 dice y Él dijo hay también de vosotros intérpretes de la ley los fariseos verdad porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos hay 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 también de vosotros hay significa juicio una carga pesada que lleva la iglesia es la religiosidad y escúcheme esto ser religioso no significa ponerse corbata a mí me gusta la corbata me gusta vestir de traje hay pastor por el día vino sin corbata y el domingo pasado también si es que un calor que hace hermano tenga misericordia de su pastor pero yo no voy a poner carga hermano sobre la gente diciendo es que tiene que venir así es que tiene que no se pinte hermana no se ponga aros no hermano sea bonita sea bonita venga como usted se sienta bien no va a venir hermana con un escote así hasta el ombligo tampoco pero yo no voy a poner carga porque el señor vino a quitar toda carga cada uno sepa venir decorosamente a la casa del señor mire sabe lo que a mí no me gusta mire no voy a mirar a nadie no he visto a ninguno no he visto de verdad que no he visto a ninguno hoy pero a mí no me gusta cuando vienen con musculosas a la iglesia mire si hay alguien por ahí no he visto a nadie de verdad que no he visto a nadie hermano pero si te digo que hace tanto calor que con musculosa voy a la iglesia y ponen unos brazotes así hermanos han visto un perrito así no sé si fue por allá o si fue por acá es que viene con musculosa la iglesia hay que servir al señor y cuando vengo a la casa del señor vengo a la casa del señor no voy a la feria dije que no iba a ser religioso pastor usted dijo que no era religioso no pero hay cosas que son ahora escúcheme bien oídme pueblo y oídme los que están en las puertas si viene una persona con musculosa no le va a decir no 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 el pastor dijo que aquí con musculosa no porque puede que sea primera vez que viene pero no me va a parecer un anciano aquí con musculosa hermano Juan Carlitos imagina así con la lilita de la mano así con musculosa y la lilita con minifalda Dios mío santo hermano vengo a la iglesia le voy a decir algo mire cuántos tienen biblia levanten la biblia para esto la tengo en el celular levanté el celular entonces la palabra tienen la palabra ahí pero hay gente que viene a la iglesia y no tiene biblia sabe lo que vamos a hacer vamos a vamos a abrir otra vez la librería para que la gente pueda venir y tener biblia pero le voy a decir una cosa aquí en esta casa tenemos un módulo allá atrás allá allá están los hermanos que si usted no trajo biblia le prestan una biblia le prestan es prestada en los Estados Unidos en muchos lugares no sé si aquí se hará pero yo en los Estados Unidos lo he visto ponen un himnario y una biblia ponen un himnario y una biblia para que ahí verdad si no trajo biblia o no trajo himnario nosotros ponemos el himnario aquí adelante cantando las alabanzas pero que importante es tener biblia porque a mí me dice que si usted no trae biblia a la iglesia donde se debe traer la biblia me dice que no lee la biblia ay pastor no se ponga legalista usted está diciendo que no debemos poner carga hermano es que leer la palabra del señor nunca va a ser una carga nunca va a ser una carga mi hijo josué sabe lo que me dice ay papi me dijo me siento raro me dijo me dijo el otro día me siento raro me siento como que como que pequé me dijo como así es que no leí la biblia hoy me dijo está acostumbrado a leer 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 y se devora la biblia se devora la biblia y me hace unas preguntas hermano papi y el hombre de pecado aquí y allá y cuando venga entonces mire y qué pasa con la maldad la maldad va a ser echada al lago no va a ser echada al lago y por qué no acaso es un elohim y hermano me hace unas preguntas ni los pastores me hacen esas preguntas hermano que debemos quitar de nuestra de nuestro de nuestro yugo la carga del legalismo sea libre venga conmigo soy libre de toda carga sirvo a Dios por amor dígame no por carga los jóvenes deben de servir al Señor por amor sabe que mi mi hermano Abraham que está aquí hoy tocando la guitarra y a veces el teclado y a veces el bajo polifuncional él tiene su instagram él es psicólogo y es psicólogo clínico y su consulta se llama salud mental cristiana y yo lo sigo yo lo sigo él me sigue a mí yo lo sigo él lo sigo en su y él tiene uno que le hacen preguntas preguntas de cada pregunta que le hacen hermano pero sabe lo que una de las cosas que me gusta es la naturalidad con la que lo responde hay algunas cosas que no estoy muy de acuerdo pero es parte del de su trabajo verdad él tiene su trabajo yo tengo el mío pero en general y ahora responde con su esposa o sea además da testimonio de familia y yo el otro día dije y si yo pongo ahí que me hagan preguntas me voy a llenar de preguntas y andar contestando ahí mire hermanito pastor puedo dejar a mi marido ah no hermano es que ya se me puso viejo pero si hacen preguntas así verdad y gruesas gruesas preguntas yo digo señor jesús ayúdame pero que importante hermanos es tener una respuesta correcta adecuada porque dice la palabra que las palabras de los sabios las palabras de los sabios traen sanidad no sé qué importante traer sanidad a cada uno de aquellos que lo necesitan ya se va sí trabajo ¿dónde trabaja? déjeme bendecirla señor bendigo a tu hija que antes de ir a su trabajo viene a buscar palabra de Dios sea bendecida y prosperada guardada y quita todo trabajo pesado en el nombre de Jesús amén voy terminando Mateo 11 28 venid a mí la respuesta que tiene el Señor para los cargados todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar venid a mí todos los que estéis trabajados todos los que estén cargados yo los voy a hacer descansar yo voy a quitar tu trabajo yo voy a quitar no te va a quitar el trabajo algunos necesitan trabajo levánteme la mano los que necesitan trabajo todos ustedes necesitan trabajo aleluya levanta tu mano sí padre yo vengo trayendo señor una ministración de recuperación donde el señor traerá recuperación en tu área laboral y quitará la carga y quitará todo cansancio y quitará toda fatiga del alma en el nombre de jesús trae señor esos trabajos buenos trabajos lo que se necesita en el nombre de cristo amén y amén cuál es la respuesta el hermano del teclado mire ve demoró un poquito pero llegó la glendita cuál es la respuesta venida el señor y yo quiero esta mañana ministrarte esa paz de deos porque el viene a quitar a quitar toda carga lucas capítulo 5 verso 5 dice respondiendo simón dijo maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada diga conmigo trabajo sin recompensa trae carga pero dice pero porque tú lo pides echaré la red porque tú lo pides voy a echar las redes muchas de mis redes están dañadas muchas de mis redes ya no sirven pero pero en tu palabra porque tú lo pides lo voy a volver a hacer hay gente que ha enviado currículum como se llama lo de profesionales linkedin verdad linkedin se llama verdad vas a hacer algo en fe me está escuchando todos los que no tienen trabajo y van a volver a enviarlos pastor lo he enviado 30 veces pero esta vez va a ser en su palabra en tu palabra porque tú me lo pides porque tú lo pides échale las redes y cuando lo haces bajo la palabra del Señor el Señor promete quitar toda carga hay personas lo tengo que decir porque en la palabra hay poder hay personas que están en Dicom y por esa razón muchas veces no los llaman el Señor va a poner un halo de misericordia para que pueda salir también de allí para que la gracia del Señor sea derramada hasta donde yo sé yo no tengo no tengo Dicom y mi puntuación es buena por por ahí a veces me atraso en el tag y se me puede pasar pero normalmente no tengo no tengo esas deudas y de lo que tengo te doy recibe de parte del Señor liberación libertad 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 en tus áreas económicas libertad en tu área emocional libertad en tu área familiar libertad en tu área sociológica de manera que no desciendas vas a Egipto a buscar provisión sino que Dios te hará llenar tu propio granero y las bendiciones que tú tengas las vas a compartir esta semana hemos sido convocados para para compartir y para dar a todo aquel que lo necesita y vamos a llevar provisión a aquellas familias que lo perdieron todo somos un granito en medio de un gran mar pero el Señor trae libertad termino con este verso tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera el Señor te dice suelta ese yugo suelta ese yugo que que te esclaviza suelta ese yugo que te angustia Dios traerá aleluya Dios traerá esa esa paz que tu alma necesita inclina tu rostro ahí donde tú estás Espíritu Santo yo te ruego Espíritu Santo Padre en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús sea tu misericordia Señor sobre tus hijos ven Espíritu Espíritu Él promete quitar toda carga de tus hombros Él promete quitar toda toda carga que no te edifica toda carga que no bendice hay cargas que son de bendición esa será materia de otro mensaje hay cargas que si son buenas cualquiera que te lleve te obliga a llevar carga por una milla ve con él dos misericordia toma tu lecho y vete a tu casa son cargas buenas pero esta carga de dolor de quebranto de necesidad no están en tu libro no están en tu libreta de pendientes Padre en el nombre de Jesús hoy Señor hoy derrama Señor desahunción que pudre el yugo que pudre el yugo Levíticos 26 13 yo soy el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais esclavos de ellos rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos yo soy el Señor yo soy el Señor dile a los hijos de Israel yo soy el Señor que te sacó de tierra de esclavitud póngase de pie por favor Cristo sobre mis necesidades no temeré todo va a estar bien es tu promesa siempre siempre vamos cante este coro tú proverás tú proverás Cristo supra es mi necesidad no temeré todo va a estar bien pues tu promesa siempre sí amén tú proverás tú proverás Cristo suple es mi necesidad no temeré no temeré todo va a estar bien todo va a estar bien Él lo ha prometido pues tu promesa siempre sí amén Él lo va a cumplir tú tu proverás aleluya tú proverás Cristo suple es mi necesidad no temeré no temeré todo va a estar bien pues tu promesa siempre sí amén tú proverás tú proverás tú proverás tú proverás Cristo suple es mi necesidad no temeré todo va a estar bien todo va a estar bien por su promesa siempre por su amor yo vengo cerrando Señor la boca del saco Señor que trae bendición con la copa de plata en su interior Señor para que no se pierda nada para que no se pierda nada en sus corazones derrama de tu gracia derrama de tu espíritu derrama de tu bondad rompe todo yugo rompe que se quiebra Señor venga una liberación en su alma en su cuerpo y en su espíritu Señor que la unción del espíritu de Dios venga sobre sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti alce sobre ti su mirada tenga de ti misericordia y ponga en ti paz paz a ti y a tu familia y paz a todo lo que te rodea en el nombre de Cristo amén y amén Dios te bendiga corazón no te apagas vengan nuevos tiempos en donde tu luz guiarán guiará nuestro andar Centro Cristiano Internacional un lugar donde creemos en nuevos comienzos